La directiva de la aldea Padre Alfredo cuestionó una vez más las adopciones que son otorgadas por la juez Shirley Becerra, quien supuestamente en el lapso de tres meses autoriza tal situación. Este último caso en este año, este es el cuarto caso de adopción que da la juez Shirley Becerra y siempre niños de la aldea. Nuestra pregunta es por qué habiendo 73 hogares, la adopción tiene que ser de los niños de la aldea del Padre Alfredo, que son, y tengo la certeza, los mejores cuidados, los niños más libres, más felices y sigue, sigue esto. Este trámite de adopción entró en el mes de abril a un juzgado y en el mes de junio pasa al juzgado de la juez Shirley Becerra y en tres meses dado en adopción un niño de la aldea. Entonces, tan fácil es otorgar la adopción de un niño a una familia, tan fácil. Cuando cambiar el nombre o arreglar un nombre o una fecha de nacimiento en un juzgado en el Palacio de Justicia, lleva hasta un año. Por su lado, el representante de la FESCUVE se sumó a la protesta contra la autoridad judicial. Este es un hogar que jamás necesitó de ningún tipo de adopciones. Es un hogar que tiene por demás y suficiente la capacidad de mantener a sus niños, a sus hijos y no necesitamos que se lleven. Queremos pedir un informe público, una investigación, dónde están los 60 niños, en qué lugar se encuentran, en qué, con qué familia están. Entonces, queremos, necesitamos como control social saber el destino de estos niños. Según se conoce, en los dos últimos años, al menos 60 niños de este hogar fueron dados en adopción.